Huepa, 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 huepa Hey everybody, todo el mundo tiene un ritmo que te mueve y te alborotas como el que hay en San Fich Mueve la cintura, las mujeres que locura with the face, boys are waist like merengue in the streets Huepa, 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 hue Esto es dedicado a los oprimidos que dan tanto amor Van a trabajar, a celebrar después Por si no llega mañana, dicen hey, who cares? Acaba de empezar, el ritmo a calentar Y a los que se van Now the heat is on Cause the beat is on Now I'm Peter gone Hey, everybody, todo el mundo que no ritmo